... Sí, la verdad que es un día muy alegre para nuestra institución porque pudimos concluir una jornada, tanto la de ayer como la de hoy, con un total de 90 egresados del plan FINE, que es un plan que está administrando el IPAP en convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y ver toda esta alegría en la gente que pudo recibir su diploma de finalización del curso FINE, la verdad que para nosotros es una alegría inmensa. Sí, de algún modo es el inicio para luego continuar una carrera dentro de la administración pública, lo elemental es terminar el secundario. ¿Qué continuidad desde el IPAP se le va a dar a la gente que hoy termina el secundario? Sí, muchos de nuestros egresados del plan FINE son personas que están trabajando dentro de la administración pública y como bien decías, es una posibilidad de poder seguir subiendo de categoría, de poder acceder a planta en este pase a planta que se está trabajando desde el Estado Provincial, pero también es la posibilidad de abrir nuevas alternativas a través de la formación superior con las tecnicaturas que brinda el Instituto. Nosotros tenemos una serie de tecnicaturas orientadas a la administración pública, tanto en recursos humanos, en gestión pública, en enfermería, que los alumnos hoy, como decía en el discurso inicial, ya que han hecho el esfuerzo de decir, bueno, me voy a poner a estudiar nuevamente, voy a terminar mi secundario, es la oportunidad para que decidan con este envión seguir formándose y capacitándose que es tan importante para, no solamente para el trabajo, sino para cualquier cuestión de la sociedad.